¿Qué es la preservación digital? La preservación digital es uno de los componentes más importantes de la gestión de la información en la actualidad debido a la alta producción de información digital representada en documentos, en objetos digitales, en datos que son producidos por las instituciones, por la sociedad en general, por las personas, por las comunidades. En esta electiva llamada preservación digital van a entender ustedes que este es un reto y una necesidad. De allí que los contenidos con los que iniciaremos serán la conceptualización de la preservación digital, luego la articulación con la seguridad de la información, entender el modelo de preservación digital más universal que existe hoy en la actualidad, que es el modelo OAS, y terminaremos planteando la preservación digital desde el punto de vista estratégico, es decir, planteando una política, un plan de preservación digital y los procesos y los procedimientos que garanticen la continuidad del patrimonio digital. Así que los invito a que se matriculen y participen en esta asignatura que seguro les servirá para su ejercicio profesional. ¡Gracias!